¿Qué es la medida del ERCEP? Esta medida del ERCEP se debe fundamentalmente a muchísimos problemas que ellos han tenido fundamentalmente en Córdoba Capital por problemas con EPEC. La medida, ¿qué es lo que dice? Que uno tiene que sacarle una fotografía al medidor de energía, eso se tiene que subir en la página web y ponerla a disposición. Para eso tenemos 90 días en presentar el cronograma al ERCEP. Nosotros estamos trabajando en ello para cumplimentar y estar dentro de las normas. Así que estamos trabajando, preparándonos en ese sentido porque requiere un volumen de información impresionante porque fundamentalmente si uno dice que cada fotografía tiene un peso de 2 megas, 24.000 son casi 50 gigas. 50 gigas, si lo tenemos que tener un año, son 600... Se vuelven infernales los volúmenes de información que hay que disponer y almacenar. Y desde ya te digo, uno a veces no tiene los equipos necesarios. Nosotros justamente, en la semana que viene, seguramente nos están llegando el nuevo equipamiento que hemos comprado, que son equipos de computación, lamentablemente que no se hacen en Argentina. Han llegado, la firma que lo hemos comprado nos dijo que han salido de aduana los equipos de computación, no así los storage, que son los que dispone el almacenamiento de la información. Así que seguramente en la semana que viene estaremos disponiendo los nuevos procesadores que lo que van a hacer es que podamos tener almacenado y mucho más rápido de lo que viene trabajando toda nuestra administración y poder poner disponible la página web. Todas esas cuestiones nos están llegando los procesadores, no así el storage de almacenamiento. Así que esperemos que eso se libere lo más pronto posible para que tengamos bien preparado nuestro circuito de computación. Y también estamos trabajando en nuestra subestación, armando todo lo que es el nuevo centro de almacenamiento de la información, que va a ser una réplica parcial de lo que tenemos en la administración. Así tenemos backup y ante diversos problemas uno tiene un rápido restablecimiento de todo lo que es los servicios de computación. Así que estamos trabajando en eso, eso seguramente la semana que viene lo vamos a tener. ¿Son muchos los socios que han mudado a esto de la factura electrónica y que están acostumbrados a la página web? Sí, es mucha la gente que se está acostumbrando, porque esto es acostumbrarse a recibir la información de otro lado. Ya prácticamente más de 6.000 facturas no estamos enviando, es decir, casi es un 30%. Nosotros quisiéramos que avanzara mucho más. Para eso vamos a seguir diciéndolo que en nuestra página web, sin venir el usuario, puede ver su factura, la puede imprimir, la puede pagar, pero puede controlarla, verla. Es decir, absolutamente todos los procesos. También pueden hacer las conexiones, tanto de energía, agua, televisión, todo vía página web. Porque el objetivo en esta pandemia, y como vemos que esto, hasta que no haya una solución definitiva, todo esto va a seguir, es importantísimo de a poquito irse habituando a todos estos mecanismos y otras formas de pago, otra forma de ver la factura, otra forma de relacionarnos para que nos dediquemos el tiempo que salimos afuera a cosas mucho más importantes que venir a buscar una factura o pagarla. Si tenemos otros medios para pagarlo. Ese es el objetivo de la cooperativa, lo que estamos queriendo hacer. En relación a este trabajo que se está haciendo por problemas de presión en algunos domicilios, en algunos barrios específicos de Río Tancero. Bueno, tenemos un problema de baja presión en algunos sectores de Barrio Monte Grande, específicamente en la zona final del barrio. Ahí tenemos a veces, en algunas horas, en estos días que hizo... Ahora, hoy, está haciendo mucho frío. Pero los días anteriores, casi nos hizo una temperatura de verano. 28 grados nos hizo con viento y con doay. ¿Qué es lo que pasa con el río Tancero? Calor y viento. Y donde hay calles de tierra, vos tenés que regar para bajar un poco la tierra porque la tierra en el ambiente era importantísima, flotaba. Así que teníamos un problema de mucho consumo de agua y en algunos lugares de la red, fundamentalmente en la calle final, en la calle blanco encalada, teníamos problema de presión. Estamos cambiando... Si se secan los caños y todo va bien, hoy a mediodía. Si no es hoy a mediodía, seguramente lo haremos mañana a la mañana, que vamos a poner, a restablecer la bomba del parque industrial. Con esa bomba del parque industrial aseguramos tener suficiente presión en las últimas calles de barrio Montegrande. Pero también lo que les recordamos a los vecinos es que, por favor, instalen los tanques porque en la calle, lo hemos ido a controlar, de 100 usuarios que tenemos sobre esas calles, la mitad tienen tanques, la otra mitad no. Es importante tener el tanque porque te da estabilidad, te asegura que nunca se te va a cortar el agua y si el agua falta un rato porque estamos trabajando o por algún otro motivo, vos tenés agua en tu tanque. Así que es importantísimo para regular y vos tener siempre el caudal. Así que le pedimos que con tiempo es una exigencia que siempre ha estado acá, no más que en estos tiempos a veces se evita, pero en todos lados es una exigencia tener tanque de agua para una vivienda. Pero esto en el día de hoy lo vamos a solucionar, pero siempre uno tiene que pensar en el futuro y el tanque de agua es un elemento regulador y absolutamente que vos tengas siempre a disposición agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!